Hola a todos, soy Manu Villaseñor, bienvenidos a un nuevo video. Acá te voy a contar quién es y cómo juega Brandon Vásquez, qué es lo que le puede aportar a Rayados, sus números del 2023 y muchas cosas que creo que te van a gustar en este video. Así que quédate acá, suscríbete, regálame un like y comencemos. Brandon Vásquez es un centro delantero mexicoamericano que ha elegido jugar para Estados Unidos. Tiene 25 años, mide 1.88, es perfil derecho. Tiene un valor arriba de los 8 millones de dólares, su último club fue el Cincinnati y puede presumir en su palmarés haber ganado una MLS y una US Open Cup. A continuación te voy a mostrar su radar estadístico. Ahora que lo tendremos aquí en la pantalla, podrás notar que entre más larga sea la barra, es una mejor estadística o más alta y entre más corta o más cercana esté al círculo interior, es una estadística donde es más baja en comparación con el resto de centros delanteros de la MLS. Así que rápidamente comencemos en la parte superior izquierda. En cuanto a asistencias a sus compañeros para que ellos rematen a puerta, está bastante alto, lo mismo con el promedio de duelos ofensivos ganados, está dentro del promedio en toques en el área, su expectativa de gol es bastante alta por el tipo de oportunidades que tiene, los remates a puerta están apenas encima, tiene goles justo en el promedio del resto de delanteros, pero en cuanto a remates a puerta los supera a todos, intenta bastante aunque tiene sus fallas. En remates de cabeza está ahí, por encima del promedio, su precisión de pase es bastante baja, pero sus pases hacia atrás son bastante altos, esto que nos quiere indicar, no es negativo que juegue hacia atrás, sino que funciona muy bien como poste. ¿En qué stop en la MLS? En los duelos aéreos ganados. Brandon Vázquez, su mayor fortaleza es ir por aire. En cuanto a conducciones progresivas, también es bastante bueno, llevando la pelota de atrás hacia adelante, compitiendo por espacios, en acciones ofensivas exitosas también, a pesar de su estatura es un jugador que en el uno contra uno suele ganar muchos duelos, pero no necesariamente con regate, porque en los regates exitosos está bastante bajo, intenta mucho pero también falla, y sus asistencias para tiros de compañeros está bastante baja. Ese es Brandon Vázquez. Para que podamos contextualizar, vamos a compararlo con un delantero top como el Cucho Hernández del Columbus Crew, para que te puedas dar una idea de qué tipo de jugador es Brandon. En color azul están las estadísticas de Brandon Vázquez, en color negro o gris, un tanto opaco, son las estadísticas del Cucho Hernández. Sé que puede sonar desalentador, pero son perfiles distintos de delantero. ¿En qué es superior y es top, insisto, Brandon Vázquez en duelos aéreos ganados? En el resto es ampliamente superado por Cucho Hernández. Comparado con otro delantero que quizás conozcas, como Dennis Buanga de Los Ángeles FC, podrás notar que el regate, la conducción quizás es más fuerte Buanga, pero acá Brandon Vázquez saca un poco más de diferencias. Duelos aéreos, precisión de pase, remates de cabeza y asistencias para remate a puerta. Así que lo estamos comparando con el top de la MLS, con jugadores que tienen demasiados goles, que han estado vinculados a muchos equipos incluso de Europa. Pero esto no significa que Brandon Vázquez no sea un buen fichaje. Creo que era un delantero mediano con buenas características dentro de la MLS, pero vamos a describirlo ya por observación. Lo primero que destacan tanto estadísticamente como lo que pudo observar de él es su buen juego aéreo. Tanto para postear, para ir al balón dividido, como para rematar dentro del área, es bastante bueno en este rubro. Pero también tiene buena movilidad, sabe ganar los espacios a las espaldas de los defensas centrales rivales. En jugadas donde, por ejemplo, un extremo se escapa por la derecha y Brandon Vázquez tiene que ganarle el frente al central, normalmente a velocidad lo hace. Porque a pesar de su estatura es un jugador veloz. Es muy corpulento, muy fuerte y protege bien la pelota. Define muy bien con las dos piernas a pesar de ser derecho. No es ambidiestro, pero con zurda también tiene buena definición, sobre todo al interior del área. Tiene un extraordinario posicionamiento para rematar. En esas carreras que ya te describía, Brandon Vázquez suele elegir entre si picar a primer poste, segundo, o incluso quedarse y anclarse en el manchón penal para encontrar mayores espacios. Es un jugador muy útil cuando intentas presionar alto. Sabe coordinarse con sus compañeros, sabe perfilar a jugadores rivales para encajonarlos hacia el área donde el equipo los quiere llevar. Y también una utilidad es que sabe recargarse muy bien a las bandas para poderse acompañar con uno de sus extremos. Cuando le tiras un pelotazo largo, Brandon Vázquez va a poder competirlo muy bien. ¿En qué es débil? En regates. Si bien por la corpulencia y su físico puede salir del uno contra uno, a regate intentando una bicicleta o intentando quitarse a más de dos jugadores va a ser muy complicado. Tiene muchas pérdidas de balón en comparación a otros delanteros. No es un delantero asistidor aunque de repente puede darse el lujo de brindar un poco de juego para su equipo, recibir e intentar acompañarse por las bandas. Y lo ya dicho también, tiene muchas pérdidas pero también tiene muy poca precisión de pase. Así que creo que esto va un poco de la mano uno del otro. Monterrey está contratando al segundo delantero con más duelos aéreos ganados de todo el 2023 en la MLS. A Brandon Vázquez pídele lo que quieras pero que sea por aire. Ahora rápidamente veamos su mapa de calor. ¿En qué zonas del campo suele moverse? Como podrás notar en esta compilación del 2023 suele recargarse a las bandas. Realmente es muy común y lo hizo mayormente por la banda derecha y bueno, también se nota ampliamente su presencia en el área pero también podrás notar un poco de sombras en la parte detrás de la media cancha porque también tiene un desgaste defensivo importante. Ahora veamos su red de pases. Olvidémonos de colores, simplemente es una distinción visual pero podrás notar que la mayoría de sus pases son de la derecha a la izquierda por lo mismo de que suele pegarse un poco más a la banda derecha. Este es su mapa de remates. Obviamente notamos que es un elemento con presencia de área pero que no descarta intentar rematar de fuera del área muy cercano a la media luna, a los linderos e incluso convirtiendo sobre los linderos el área. Pero también podrás notar que es una mayoría de remates fallados que de goles anotados. Algo importante también lo que te decía puede conducir en largo bastante bien porque tiene buena velocidad. Estas son sus conducciones del 2023. Todas por derecha. Cuando se recarga ahí se siente más cómodo. Incluso en el pasado llegó a jugar algunos partidos como extremo derecho y creo que esto puede darnos un poco la razón. Pero es un jugador también útil para intentar escaparse y esto lo puede demostrar bastante bien. Ahora pasemos a revisar cómo encajan rayados de Monterrey. Como seguramente también lo verás en el video del Corcho Rodríguez hay un 4-4-2 o 4-2-3-1 como esquemas principales de rayados con el Tan Ortiz. Acá sí nos importa esa variante con Brandon Vásquez porque significa jugar solo o jugar acompañado. Y es que Brandon Vásquez domina ambas facetas. Ha jugado solo incluso con un enganche detrás de él como lo es Luciano Acosta en Cincinnati y le ha tocado también jugar acompañado de otro centro delantero como Bupenza. Pero algo importante es que Cincinnati jugaba con una línea de tres. Así que acá lo veo encajando perfectamente en el 4-4-2 acompañado de Berterame que es un jugador con mucha asociación más explosivo de mayor velocidad y también de mucho sacrificio defensivo. Creo que rayados con estos dos puntas va a poder presionar al equipo que quiera y hacerlo de forma ordenada. A Brandon sencillamente no lo veo como extremo derecho. Creo que no encajaría ahí en rayados porque sería desperdiciar su juego aéreo. Si vemos su 2023 en números jugó el 91% de minutos posibles con Cincinnati el año pasado lo que significaban 40 partidos jugados anotando 17 goles y brindando 2 asistencias. Se ganó 4 tarjetas amarillas nunca fue expulsado y en total de su carrera lleva 180 partidos disputados 57 goles 20 asistencias 12 amarillas y una sola expulsión. Es un jugador bastante limpio no va a tener problemas rayados en ese sentido. Y creo que su cuota de goles analizando los números tiene un promedio de anotar 1 de cada 3 partidos. Puede parecer poco pero para lo que se acostumbra en Liga MX está bastante bien. Si queremos conocer un poco más a fondo su carrera podríamos notar lo siguiente. Del 2014 al 16 estuvo en las inferiores de Xolos su formación fue ahí en la frontera. Pero su oportunidad profesional la recibió el mismo 2016 y hasta el 2019 jugando para el Atlanta. Comenzó con el Atlanta 2 hasta que pudo subir al primer equipo. En el 2019 fue elegido en el draft por Nashville que a su vez se lo vendería inmediatamente al Cincinnati. Así que estuvo en este conjunto del 2019 al 2023. Siendo objeto de deseo por ejemplo durante muchos años del Guadalajara sin que estos pudieran llegarle al precio y convencerlo de venir. Así que espero que este video te haya gustado que te puedas suscribir regalarme un like si realmente lo disfrutaste lo encontraste con utilidad viste algo de valor. Como una conclusión creo que va a ser un jugador que sí pueda destacar medianamente no creo que sea un jugador que rompa la liga pero que sí pueda destacar sobre todo si Rayado se encuentra precisión en sus centros. Creo que Brandon Vásquez va a anotar muchos goles de cabeza y a los espacios. Así que cuéntame acá en los comentarios qué te parece su fichaje qué expectativas tienes de él cuántos goles crees que pueda hacer en este nuevo clausura 2024. Y nada con esto me despido te recuerdo también ver el video del Corcho Rodríguez espero que ambos sean de tu agrado y los puedas conocer un poco más a fondo. Soy Manu Villaseñor y nos vemos hasta la próxima.